Hola, estamos aquí otra vez de nuevo y vamos a ver si rematamos la faena. Estaba comentando que tenemos una serie de conceptos en la cabeza que provienen del lenguaje, del uso del lenguaje y que son las que nos hacen que dibujar sea una cosa mucho más complicada de lo que realmente puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque cuando dibujamos estamos remitiéndonos a la idea que tenemos de las cosas. Es decir, por ejemplo, hablábamos de la mesa y que si una mesa... Cuando digo hablábamos, para vosotros es hace un momento, pero para mí son 24 horas porque he tenido que parar para cargar el teléfono y poder continuar con esto del rodaje de este vídeo. Bueno, estaba comentando que cuando uno se pone a dibujar una mesa, pues resulta que la mesa que está dibujando la tiene en la cabeza. No es que la esté mirando. Aunque esté mirándola, una mesa que tenga delante, ocurre que la imagen que tiene formada de una mesa en la cabeza interfiere de forma poderosísima con la imagen que él está viendo. Y eso hace que la mesa que tiene delante no sea la protagonista de la imagen y por tanto no puede reflejarla con corrección, puesto que lo que está haciendo es atender a la imagen de mesa que hay en su cabeza. Esto parece absurdo, pero es así que funciona. Y además tiene una explicación. Cuando nos estamos formando como personas, cuando somos niños, tenemos que ponernos de acuerdo con los demás acerca de cómo funcionan las cosas y cuál es la realidad. Para ponernos de acuerdo con los demás, el lenguaje funciona de maravilla. Y por eso le da bastante importancia al lenguaje y a las imágenes que el lenguaje forma en nuestra cabeza. Pero para pintar tenemos que aprender a sacarlas de nuestra cabeza y dejarlas donde están, que es en el área, exclusivamente en el área del lenguaje, no en el área de la percepción. Así que una vez que se consigue esto con algunas estrategias, para eso sí que sirven los profesores, pues es muy fácil aprender a dibujar. Creo yo. Estoy convencido y sí, no es que lo creas, que lo sé de buena tinta. Bueno, pues como veis, ya más o menos estoy terminando este retrato doble de un joven y una abuelica que me han encargado. Bueno, pero aunque está quedando bastante bien, hay algo que no funciona o que no va a hacer, que no lo va a hacer, vamos, que no sirve. Porque estas personas estaban cerebrando la noche vieja y me pidieron que querían que se vieran las uvas, ¿vale? Y no se ven las uvas. Así que he tenido que hacer otro que luego os enseñaré. Mira, vais a ver lo que pasa aquí. Mira, 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 pongo una gota de acuarela negra encima de esta raya verde del ojo, ¿vale? Y se extiende. Es fantástico. Bueno, para esto sirve también. Se extiende, además, se extiende de una manera no deseada. Pero bueno, aquí sí que se ha extendido de una manera más mejor. Así funciona muchas veces la experiencia. Uno sabe, prevé más o menos lo que va a ocurrir. A ver, hay una cosa que quería comentar antes de terminar con este rollo. Y es la siguiente. Desconfío muchísimo, mucho, 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 mucho de los métodos de enseñanza que aplican una receta para dibujar, por ejemplo, perros. ¿Cómo se dibujan los perros? ¿Cómo se dibujan los caballos? ¿Cómo se dibujan las montañas y los lagos? ¿Cómo se dibujan las caras? ¿Cómo se dibujan...? Bueno, y así hasta el infinito, ¿no? Realmente, bueno, supongo que tiene la utilidad que tiene el placebo. Que parece que así nos da una cierta confianza. Que es muy importante la confianza para todo. Para dibujar también. Pero es que no van por partes. No van al meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión yo creo que está en esto que os acabo de comentar. Bueno, esto lo vamos a dar más o menos por acabado. Y así consigo poner un poquito más de sentido en este ojo. Y... Es que tendría que esperar a que se secara. Bueno. Vamos a dejarlo así. Ya se secará. Os voy a enseñar... Os voy a enseñar otra acuarela que he hecho entre medias. Que es esta. Mira, ¿ves? Las uvas. Y me gusta... La verdad es que me gusta más. A mí, en conjunto, me gusta bastante más. Esto suele pasar con la práctica. Y se mejora. Se mejora bastante. Y os voy a enseñar por último... La imagen... De la cual... Estoy partiendo. Y así podréis juzgar... Si me ha acercado... Lo suficiente. Y cuando digo acercado... Es literal. O sea, uno se acerca... A... Anda, mira. Se ha borrado. A ver. Ok. Ahí está. Más o menos. Bueno, pues esta ha sido... La accidentada... Tarea de Yolopinto... Para el día... Y el vídeo... De hoy. Hasta la vista. Tarea de Yolopinto...